Sí, esperemos, esperemos que todo salga bien, que los acompañe el tiempo. Estamos preparados. ¿Es la edición número? 26. ¿Dónde se va a estar realizando? En el predio del Centro Agrotécnico. Bueno, hace ya tiempo, meses que vienen trabajando, preparando el predio. Sí, que empezamos ahí hace tres años que estamos ahí trabajando. Bueno, y sin duda, ya el año pasado fue un éxito la convocatoria. Ojalá que este año también acompañe de esta misma manera. Sí, esperemos que por lo menos el tiempo los acompañe. Sí, el año pasado fue un éxito bárbaro, muy lindo, muy lindo. Bueno, Ítalo va a ver tropillas. ¿De qué localidades van a estar llegando Villa del Rosario? Así es, van a estar, bueno, va a haber una presente de acá de Villa del Rosario, de Impira, Río Primero, Santiago Temple, San Francisco, Chañarito. Y vamos a tener tropillas entabladas, que nunca se ha visto acá en Villa del Rosario. Las vamos a tener desfilando en la Plaza General Paz. Y después van a estar haciendo un encierre en el campo de Doma, ahí en el Centro Agrotécnico. ¿A partir de qué hora va a dar comienzo esta gineateada aquí en Villa del Rosario? Bueno, la programación empieza a las 8 de la mañana. Se van a concentrar los fortines, agrupación y los centros tradicionales en el campo de Doma, en el Centro Agrotécnico ahí. De ahí vamos a la Plaza General Paz. El acto va a realizarse a las 11 menos cuarto, más o menos, como todos los años. Después va a estar el desfile en la plaza y después volvemos al campo de Doma. Se almuerza, va a haber bufé como todos los años, cantina. Y bueno, después a partir de las 2 de la tarde va a estar empezando la gineateada. Bueno, ¿con un costo de entrada de cuánto? De 150. A la gente que desfila y que va al predio a caballo, se le da la porción de locro, como todos los años, se le da la comida. Y a los demás también 150, pero no se le da la comida. A la gente que vaya después del mediodía a disfrutar de la gineateada. Bueno, Víctor, previo a lo que va a ser la gineateada, bueno, como decía recién Italo, el hecho del desfile, acompañado por la banda municipal, bueno, la gente de bomberos voluntarios. ¿Habitalmente se ve este preparativo para el 20 de junio? Sí, mira, uno anda mucho, ¿no es cierto? Para nosotros es uno de los mejores desfiles que hay en la provincia de Córdoba, por la gente que va a la fiesta, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sin duda, ¿no? De aquí de Villa Rosario van a estar participantes. ¿Cuántos son las personas que forman parte de la agrupación, que van a estar desfilando? Y somos más o menos alrededor de 10, 12 personas de la comisión, digamos. Y después se juntan más gente que van tras nuestra agrupación. Con un trabajo previo, ¿no? Porque no solo el hecho de preparar el predio, que seguramente han estado pintando, cortando el césped y todas estas cuestiones, también la preparación de los caballos. Contanos un poco de eso. Sí, los caballos, ¿no es cierto? Preparan, los tubosan, los chicos, ¿viste? Le hacen lo mejor que se puede, ¿no es cierto? Sí. Ítalo, ¿en tu caso tenés caballo? ¿Cómo es la preparación? Sí, sí. Bueno, ya lo estábamos preparando, lo que, como decía Víctor, el tema de tubosado, calzado y, bueno, ya tenerlo listo días antes, porque nosotros tenemos que estar en el predio siempre retocando algo, así que dejamos listo todo unos días antes nosotros para estar en el predio dando los últimos retoc y que la gente se sienta lo más cómoda posible. ¿Hace cuánto que te sumaste a la agrupación? Y yo este es el segundo año, ya que estoy en la agrupación con ellos. Bueno, es decir que ya tenés experiencia lo que pasó el año pasado. Sí, sí, gracias a Dios me tocó un año muy lindo el año pasado y gracias a Dios esperemos que este año sea mejor que el año pasado todavía. Bueno, Víctor, entonces hacemos la invitación próximo martes. Próximo martes los esperamos, esperemos que el pueblo de Villa Rosario responda a la jineteada, ¿no es cierto? ¿A partir de las? De las 14 horas. Es muy grande el costo que tenemos en caballo y todas esas cosas, ¿viste? Así que, esperemos. El hecho de que, por ejemplo, vienen tropillas de otras localidades, ¿eso lo tienen que cubrir ustedes, lo cubre cada una de las tropillas? Claro, no cubrimos todos nosotros. Todos los gastos, viajes, cobran por animal, para doma, todo eso. Sí, todo cuesta nuestra.